La arquitectura de Betelgeuse La arquitectura es fundamental para la narrativa de lo que fue la segunda película de Tim Burton. La casa, donde transcurre casi toda la acción, la convierte en un importante protagonista. La casa se muestra como un espacio de ensueño donde la vida transcurre con tranquilidad. El pueblo en el que se emplaza la casa es rural, intoresco e idílico. Alejado de la ciudad moderna, la casa original es de estilo gótico victoriano, posteriormente modificada por nuevos inquilinos con detalles postmodernos como la doble fachada, que enmarca y distancia el beso paisaje. El paisaje arquitectónico de la casa es un sitio mágico en el que los vivos y los muertos interactúan, donde los parámetros físicos de la realidad resultan irracionales. Es un espacio mutable, cuyos valores cambian según lo requiera la situación. Una casa que ha cobrado vida propia y busca dar voz y resguardo a todos sus habitantes. Los ambientes interiores, con decorados de madera y papel tapiz floral, en tonos ocres, crean una sensación de confort e intimidad, iluminados con una luz cálida y natural. Pero cuando llegan los nuevos inquilinos, se vuelve oscura e inquietante. La casa se transforma en un lugar donde predominan las formas duras, frías y atemorizantes, con decorados puntiagudos y extravagantes. Barton basa su imaginario en las tendencias de diseño de su época, en especial en el trabajo del grupo Memphis, para satirizar la búsqueda de la sociedad por exhibir una identidad original, que si bien es llamativa, resulta carente de significado. Dicho movimiento, surgido y popularizado en los ochentas, se caracterizó por el uso de plásticos, formas geométricas asimétricas y colores primarios resaltados. Hay también claras reminiscencias a algunas corrientes históricas del arte. Los escenarios del mundo de los muertos toman como referencia el expresionismo alemán, contribuyendo a crear con la distorsión un mundo de pesadillas. En cuanto al limbo, se inspira en el cuadro surrealista de Dalí, la persistencia de la memoria. Una dimensión ajena a la existencia humana, con un paisaje desértico y un horizonte con planetas colosales. Burton imagina y plasma escenarios cuyos orígenes yacen en el sueño y la pesadilla. Refleja su obsesión por los temas góticos y oscuros, hacia lo grotesco y lo macabro como elemento cómico, elementos que luego estarán presentes en toda su obra, combinando lo moderno con lo antiguo. Beetlejuice refleja no solo la visión particular de un gran director, sino que también es testigo de una manera de sentir de la sociedad en una época determinada. Una época en la que, tras la muerte del movimiento moderno, comenzaban a desarrollarse nuevos lenguajes que se apropiaban de lo antiguo. Para algunos, eso supuso la muerte de los valores tradicionales, mientras que para otros significó una bocanada de aire fresco, un espacio ecléctico y mutable que muy pocos aprovecharon como Burton. Le invitamos a analizar el rol de la arquitectura en películas de épocas diferentes. Katva TV, el canal de los arquitectos bonaerenses.